hemos venido hablando permítame hacerle un recordelis para los que han venido por primera vez y para los que estuvieron respecto a lo que estamos hablando vamos rápidamente a primera de corintios capítulo 13 versículo 11 primera de corintios nuevo testamento capítulo 13 versículo 11 al 13 aquí puede ser bien habíamos hablado habíamos hablado dice allí versículo 11 cuando yo era niño subraye la palabra niño y subraye tres palabras que siguen allí primera de corintios capítulo 13 versículo 11 estamos cuando yo era niño hacía tres cosas hablaba pensaba y juzgaba como que como niño tres palabras claves hablaba pensaba y juzgaba como era niño mi mentalidad era de niño mi lenguaje era de niño y mi criterio era de niño pero dice el versículo que cuando ya he crecido madre es las cosas tienen que cambiar entonces el punto de partida es que cuando usted papá o mamá ve que su hijo no está creciendo usted que hace usted se preocupa si usted ve que su hijo de ocho años todavía había hay cinco mil pequeñitos el niño tiene un problema de crecimiento de su lenguaje de madurez puede ser un problema de adicción o puede ser un problema emocional puede ser físico puede ser emocional un niño demasiado consentido una niña demasiado consentida puede tener dificultades de crecimiento lo que se trata entonces es de crecimiento decíamos si usted fuera medido por la estatura se mostrara su crecimiento en las cosas de Dios que estatura usted tendría es una buena pregunta para hacer como es ese crecimiento estoy creciendo cuantos años llevo en las cosas de Dios y por donde voy cuantos meses cuantos días no es cuantos años tengo usted puede estar en el ejército 50 años pero nunca pasó de cabo no estoy no tengo nada contra los cabos por supuesto lo que quiero decir es que si usted entró tuvo la oportunidad de crecer y ese crecimiento que implica que debo revisar la calidad y el contenido de que palabras mi lenguaje segundo mi manera de pensar y tercero y tercero el criterio el discernimiento para saber tomar decisiones maduras en la vida cristiana pues decisiones maduras es decisiones que estén ajustadas a la palabra de Dios que es un cristiano maduro es aquel que no hace lo que siente no hace lo que quiere no hace lo que le parece hace lo que la palabra de Dios dice ah no me gusta no importa no me parece no importa si usted llega a un semáforo o usted va por una una calle una avenida y usted dice no me parece que 25 millas sea el límite de velocidad y usted que hace bien ahora usted maduro es que va pasando a las 4 de la mañana por una vía de 25 millas madurez que significa que usted aunque sean las 4 de la mañana respeta la señal del límite de 25 millas es madurez usted sale de su casa y va a caminar 4 cuadras a a a public se pone o no se pone el cinturón ahora si usted solamente se pone el cinturón solo cuando se monta en la I-95 usted tiene problemas de madurez usted me está haciendo porque usted puede ir a 20 millas a 10 millas usted puede estar incluso parado en un semáforo y viene un carro y lo golpea por atrás y usted no tiene el cinturón usted puede salir por ese video hoy vi un accidente terrible aquí en Asam una camioneta iba por el carril derecho pues se subió al separador y fue y dio contra un postel el poste quedó a esta a esta distancia dentro del motor ahora yo pensaba que hubiera pasado si ese carro no se da contra ese poste se pasa los que vienen en el sentido contrario los y en el sentido contrario usted y yo podemos venir ahí tranquilos y usted yo no podemos entender que un carro se pase por ahí y ven yo decía Dios que tremendo ahora en un lugar donde es 35 millas que le pasó a no hubo que no hubo más no tengo los detalles de que fue lo que pasó como fue que sucedió no sé lo que quiero decir es que algo no se hizo bien se le explotó una llanta luego no se hizo el control de la llanta no hubo el criterio para el buen mantenimiento de pronto estaba contestando una llamada escribiendo un mensaje de peste se distrajo de pronto esa persona iba preocupada problemas con el esposo no sé qué realidad algo no se hizo y ahí hubo un problema entonces este punto de partida nos lleva a tener que entender que tenemos que madurar nuestra manera de hablar nuestra manera de pensar y cómo tomar decisiones vamos a Mateo capítulo 12 estoy haciendo resumen rápido Mateo capítulo 12 versículo 37 espero que estén tomando nota los que quieren entrar en una dimensión distinta entiendo que usted lo quiere hacer Mateo 12 37 dice la palabra de Dios Evangelio de San Mateo es lo mismo Mateo 12 37 muy bien don Felipín ya don Felip está dando dirección muy bueno Mateo 12 37 dice porque por tus palabras tus palabras o sea díganlo así mis palabras porque por mis palabras yo seré justificado y por el tipo de palabras yo seré que condenado aquí no estamos hablando ahí no está hablando de la condenación de irse para el infierno no no estamos hablando de eso la salvación es un hecho contundente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario pero aquí no está hablando de ser condenado para vida eterna no está hablando de ser justificado en términos de ser absuelto de algo lo que significa aquí dice es que tus palabras y mis palabras cuando dice justificado es cuando una persona es justificada es que que esa persona es puesta a donde no justificado como justo fue declarado libre fue puesto en libertad fue justificado estamos pero cuando una persona es condenada es puesto como preso entonces este versículo lo que dice es que tus palabras y mis palabras me llevan o a la libertad me llevan a la prosperidad me llevan a la salud o por el otro lado no se me distraigan oh hello a ver doña Amalita a su merced cierre la puertica ahí con los niños please o van para el otro salón eso eso gracias eso eso hasta yo me distraigo tus palabras mis palabras me ponen y me llevan hacia la libertad o me llevan a perder la libertad o sea a estar preso a estar limitado ok entonces la palabra de Dios nos está enseñando un principio las palabras son claves para definir hacia donde debo el tipo de vida que yo tengo ahora la pregunta es usted y yo tenemos prosperidad dependiendo de quien según este quien define su prosperidad usted y yo definimos nuestra prosperidad quien define nuestros problemas nosotros luego la palabra de Dios lo que está diciendo es que tenemos que empezar a trabajar en nuestro corazón qué tipo de palabras estoy usando vamos rápido a números 14 es un libro que está en el antiguo testamento al principio se llama números el libro números capítulo 14 versículo 28 voy a hacer un resumen número 14 28 miren lo que la palabra de Dios expresa el mismo señor está expresando comienza diciendo vivo yo cada vez que Dios usa una expresión así dice vivo yo que es lo que está diciendo es una manera que Dios tiene para decir póngale atención a lo que voy a decir porque las palabras que voy a decir son muy importantes qué palabras usaba Jesús para llamar la atención es cierto es cierto era la manera para decir hey hey vengan porque ahora lo que voy a decir es muy importante más importante que otras cosas que estoy hablando el lenguaje moderno cuál podría ser páreme bolas pónganme atención en Argentina es deme bolilla en Brasil cómo es usted no lembra presta atención presta atención oiga mismo póngame cuidado póngale cuidado algo así ok bien dice el señor vive yo vivo dice el señor vivo versículo 28 yo dice Dios que dice diles a quien a quien diles a quien a la gente dice que según ustedes han hablado a mis oídos yo pregunto cuando usted y yo abrimos la boca a quien le estamos expresando esas palabras quien es el primero que escucha esas palabras nosotros adiós 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 usted dice no pero yo no estoy en el senti yo no estoy en oración usted puede estar donde quiera cada vez que usted y yo abrimos la boca quien es el primero que oye tus palabras el señor el está atento a lo que tú y yo decimos porque porque el principio que está establecido aquí es que conforme tú y yo hablamos que pasa así sucede luego Dios está pendiente de calidad de tus palabras para actuar se acuerdan que por ahí en el Nuevo Testamento dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo será atado en el cielo yo le pregunto quien manda a quien amén